Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores. Se ha establecido que Rusia está acusando a Ucrania de bombardear un depósito de petróleo en el propio territorio de Rusia. Según los detalles expuestos por los medios, indican que serían dos helicópteros adscritos a Ucrania que descargaron artillería en contra de las instalaciones donde se almacenaba dicho combustible en una ciudad que se llama Belgorodov y que se encuentra a unos 30 kilómetros aproximadamente de la frontera con Ucrania, a 70 kilómetros de Kharkov, ciudad que está siendo controlada por los rusos y que es una de las más importantes de Ucrania. Y señores, de esta forma es la primera vez que desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania las fuerzas de Zelensky con dos helicópteros que fueron indetectados por los sistemas de detección electrónica de las fuerzas rusas quienes hicieron e infringieron el daño y regresaron a sus bases según la hipótesis que maneja el Ministerio de la Defensa de Rusia. Expertos llaman la atención que el Ministerio de la Defensa de Rusia había anunciado días atrás que toda la fuerza aérea de Ucrania se había destruido completamente por el ejército ruso y aquí es donde muchos están haciéndose la siguiente pregunta. ¿De dónde salieron los nuevos helicópteros? ¿O estos hacen parte de los nuevos materiales bélicos enviados por los países de Occidente y la OTAN? Y este hecho prácticamente es enterrar una daga a los esfuerzos de paz, a los acuerdos de los cuales se vienen trabajando fuerte entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. Recordemos que Rusia ya había dado la orden del repliegue de sus tropas y que se iban a dedicar únicamente a liberar exclusivamente la zona del Donbass. Y aquí deducen analistas independientes que detrás de todos estos ataques de última hora por parte de las fuerzas de Ucrania detrás de ellos hay muchos intereses para que las negociaciones no lleguen a feliz término con Rusia y esto, pues señoras y señores, sucede en el momento más lúcido para llegar a un acuerdo entre las partes. No nos responde a nosotros en la administración del presidente evaluar estas cosas. Depende de los profesionales. Nuestra superioridad aérea durante el transcurso de la operación es un hecho absoluto. Realmente es así. Notas de última ola. Y en cuanto a lo que sucedió, corresponde a nuestro ejército evaluado. Pero en general, ¿considera que esto es una escalada del conflicto? Bueno, ciertamente esto no es algo que pueda percibirse como la creación de condiciones cómodas para la continuación de las conversaciones. Se complica el panorama porque a esto se le tiene que sumar que Reino Unido y más países de la alianza siguen llevando armas y equipos bélicos a Ucrania. Esta es la mayor ofensiva de las fuerzas de Zelensky en contra de Rusia en el propio territorio de Putin. Y aquí es difícil de entender cómo fue que lograron penetrar la defensa, la seguridad de Rusia y esto cierne muchas dudas sobre cómo lo hicieron. Dudas en el Kremlin y si el conflicto sigue, detrás de esto hay muchos intereses. Hay muchos que se estarían beneficiando con el conflicto que continúe y que sigue a su rumbo. Y esto es algo muy desafortunado. De otra parte, muchísima atención porque el portavoz ministerial, Igor Konachenkov, dijo en rueda de prensa que el ataque dañó algunos tanques que se incendiaron y dijo lo siguiente Me gustaría subrayar que esta instalación servía únicamente para abastecer de combustible a vehículos civiles y que el depósito no tiene nada que ver con las fuerzas rusas, indicó. De otro lado, mucha atención porque The Economist, este es un diario internacional, titula de la siguiente manera La economía rusa se siente mucho mejor de lo esperado en medio de las sanciones de Occidente. El caos en los mercados provocado por las sanciones parece haber disminuido, señala la revista británica. La economía rusa está floreciendo, está prosperando más de lo esperado en medio de la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, según refleja el informe publicado este miércoles por The Economist. Si bien los países occidentales prácticamente destataron esta guerra económica contra Rusia tras el inicio del operativo militar de Moscú en Ucrania, el caos en los mercados rusos a causa de dichas medidas parece haber disminuido, dice el semanario británico. El valor del rubro que había caído drásticamente ahora se acerca a su nivel del 24 de febrero mientras las acciones de las empresas rusas, que en algunos casos perdieron un tercio de su valoración, también están experimentando cierta recuperación. En cuanto a la economía real es más saludable de lo que parece, dice The Economist, que apunta que una medición semanal de los precios al consumo muestra que han subido más del 5% solamente desde el principio de marzo, pero no todas las mercancías aumentaron de precio. En particular habla del vodka que se produce mayoritariamente en Rusia. Cuesta solo un poco más que antes de la operación militar, mientras la gasolina cuesta más o menos o lo mismo. De esta manera, la revista concluye que hasta ahora hay pocas pruebas de que la actividad económica rusa se haya visto afectada. Aquí dice este artículo, amigo de Noticias de Última Hora, que si bien los países que han impuesto las sanciones que desataron la guerra económica contra Rusia tras el operativo de la operación militar en Ucrania, señala el semanario británico, pues ha habido caos, no lo pueden negar en Rusia, pero que el valor del rublo que cayó drásticamente, pues definitivamente ha ido en alza el rublo, mientras las acciones de las empresas rusas, que en algunos casos perdieron un tercio de su valoración, también experimentan recuperación. En cuanto a la economía, es más saludable, dice The Economist. Pero bueno, ¿cómo pueden lograr mantenerse a flote? Esa es la pregunta que se hizo el semanario, pero también aquí está el desarrollo y el contexto para esta pregunta. Dice que la economía, después de la imposición de las sanciones, el gobierno ruso tomó una decisión y unas medidas a finales de febrero, como por ejemplo, el Banco Central de Rusia subió la tasa de interés de referencia del 9.5% al 20% a fin de garantizar estabilidad financiera y precios del país, así como también aquí habla de proteger los ahorros de los ciudadanos rusos. Asimismo, se habla que el gobierno euroasiático decretó que los exportadores deberían convertir el 80% de sus ingresos en divisas, es decir, en rubros. En cuanto al comercio de la bolsa en Moscú, las ventas en corto fueron prohibidas y de forma temporal los no residentes no podían vender acciones. Además, el Banco Central de Rusia introdujo una comisión del 30% para la compra por individuos de las divisas extranjeras a través de agentes de bolsa, pero posteriormente la redujo al 12%. Sin embargo, aquí hay una pregunta. Con todas las sanciones y todo lo que vienen haciendo para dañar la economía a Rusia, expertos consideraron que Rusia podría entrar en recesión este año, aunque el nivel de la caída de la economía dependerá de factores. Primero, habla el hecho de que los rusos de a pie, a medida que se prolonga el conflicto, empiecen a preocuparse por la economía y hacer recortes significativos en gastos, y esto tendrá un impacto en la situación. Otro, por ejemplo, se habla si la producción se detiene con el tiempo, dado que las empresas rusas perderían el acceso a importaciones occidentales debido a las sanciones. Sin embargo, grandes compañías creadas en la época soviética están acostumbradas desde hace tiempo a funcionar sin importaciones. Si hay una economía en el mundo que puede hacer frente a los retos del aislamiento de Estados Unidos y el bloqueo, es la rusa subraya The Economics. Otro factor, aquí resaltan, es por ejemplo las exportaciones rusas de energía, que a pesar de las numerosas sanciones, sigue suministrando petróleo y gas a compradores extranjeros, lo que es una valiosa fuente de divisas con la que puede comprar bienes de consumo y piezas esenciales, reporta la revista. Llegamos a la parte final de nuestro video en el día de hoy. Si a ustedes les gustó y creen que esto tiene relevancia, por favor nos acompañe con la manito arriba y un comentario en una cajita de respuestas. Con mucho respeto a todos ustedes, los invitamos a ser parte de nuestro canal, suscribiéndose y activando la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias Internacionales.